Bueno, buenas tardes, como dice Henry en el chat, en esta lluviosa tarde de jueves, bienvenidos. En nombre de ASIS, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, pues nos agrada tenerlos aquí contentos como ocurre todos los jueves de la semana, en un espacio de compartir con nuestra comunidad. Recuerden que todos los temas en beneficio de la línea nuestra que es de tecnologías de información y las comunicaciones son bienvenidos. Este espacio está abierto para todos ustedes. En algunas oportunidades están como oyentes, otras oportunidades como conferencistas. De manera que el espacio se encuentra abierto para recibir todas las posibilidades y oportunidades que nos puedan dar para las conferencias que hacemos semanalmente. Desde ASIS les damos una cordial bienvenida. Los que no son miembros de la asociación los invitamos a ser parte de esta comunidad. Aquí está, este es el gremio de los profesionales en donde se encuentra el tema del talento TI. Siempre queremos que nuestra comunidad crezca, aumente y estar a la vanguardia de tener muchos temas importantes y claves para todos ustedes. Giramos alrededor de temas de actualización. Estas conferencias semanalmente, nuestro próximo evento grande está enfocado a Redúcate que va a ser del 3 al 8 de octubre y está relacionado con las plataformas virtuales de aprendizaje. Dejamos abierto el espacio y ustedes lo van a poder mirar en la página para que nos puedan acompañar y se puedan inscribir en este evento que es tan importante pues para todos. Así, antes de que termine el año, también tenemos otros eventos que oportunamente recibirán información. El ASISTIC de este año para el finales de noviembre va a ser enfocado a temas de analítica y todo el manejo de datos y viene también el evento de geodatos alrededor de los temas de georreferenciación. ASISTIC cuenta con diferentes grupos de interés y cada grupo de interés está generando una actividad académica. Entonces, es así como tenemos el de geodatos, son los otros enfocados al tema de analítica. No siendo más esta introducción general, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias al ingeniero Jorge Barrera, que es miembro de la asociación y que en diferentes oportunidades nos ha acompañado con estas charlas de actualización. Recuerden que la charla, si alguien me ayuda a cerrar el micrófono de alguien que está, Diego Gutiérrez, a ver, yo lo silencio por aquí. Sí, se me fue la onda. Ah, bueno, les decía, estas conferencias nosotros las grabamos, quedan en nuestro canal de YouTube. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de volverlas a ver, compartirlas, revisarlas y pues ese es un espacio realmente de todos en el que todos van a poder aprovecharlo y disfrutarlo. En el WhatsApp, en el chat, no es en el WhatsApp, en el chat que tenemos aquí, pueden dejar sus preguntas y al final de la conferencia, pues las estaremos manejando para que todos las puedan participar. Alguien pregunta, bueno, ya miraremos que de esta serie de 27 horas cuántas charlas son y cuántas ya han realizado. Jorge ya explicará porque no es que tengamos una secuencia de 27 horas de charlas, sino es un nombre puntual que Jorge le dio a su charla, pero él ahora en su presentación nos estará comentando. Entonces, no siento más, invito a Viviana a que nos presente a nuestro conferencista, aunque varios estaban con dificultades de conexión, entonces no sé si Vivi puede o no, pero Vivi. ¿Me escuchan? Sí, dale. Entonces, es magísta de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Durante varios años fue profesor de la Universidad Nacional Central y Antonio Nariño, empleado del DANE y de Bavaria SA Colombia y Ecuador. Durante tres años fue contratista de Electronic Data System, consultor independiente con seis certificaciones internacionales, presentó en la conferencia latinoamericana CAS e ISRM del 2015 de ISACA, Ciudad de México, un kit de herramientas integradas, preámbulo de sus singulares metodologías de arquitectura empresarial y de programador actualmente. Bueno, muy bien Viviana, muchas gracias. Les damos la bienvenida al ingeniero y su presentación. Adelante Jorge. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Soy Jorge Barrera. Agradecemos con mi grupo ITFW Synergy a ASIS, a la doctora Beatriz, la oportunidad de presentar este tema, igual al grupo soporte de ASIS que nos permite que la presentación sea una realidad. Bien. Mi tema fascinante se llama Aprendizaje en profundidad de arquitecturas empresariales en 27 horas. En esta primera imagen aparece un ícono acá a la derecha inferior, que lo adoptamos como ícono de la ética. ¿Por qué nuestro trabajo comprende todas las mejores prácticas de informática que tienen reserva de propiedad intelectual que nosotros acatamos debidamente? En la parte inferior izquierda aparece un símbolo que acatamos como emblema del trabajo en equipo. Es la cinta de Moebius. Nuestra agenda temática comienza por decir que todo se deriva del término arquitectura empresarial, su definición y su objetivo. De esta definición y objetivo identificamos unos principios de arquitectura empresarial y para cumplir esos principios, para poderlos llevar a la realidad, nosotros creamos, desarrollamos la metodología EAM, metodología de arquitecturas empresariales. Y para poder llevar esta metodología a la práctica, entonces diseñamos un ciclo de capacitación que estamos promocionando. Este ciclo de capacitación corresponde al punto 1. Después vemos la justificación tanto de la metodología como del ciclo de capacitación. Y tenemos cubiertos los puntos que están marcados en amarillo. Después vemos los puntos que están marcados en azul, que dan algún detalle de los componentes muy importantes de la metodología. El lenguaje de arquitecturas empresariales y el software didáctico que las soporta. Después vemos cómo en nuestra metodología se enfoca el desarrollo ágil de proyectos. Es la moderna forma de desarrollar proyectos. Y en el punto 6 vemos cómo se pone en práctica la metodología. Y sobre el final, entonces, tenemos preguntas y respuestas sobre un resumen para hacer más ágil la atención de las preguntas. Bien, empecemos por los principios. Este gráfico nos muestra, entonces, que partimos de la definición de arquitectura empresarial con su definición y su objetivo, encontramos que es necesario tener una herramienta. ¿Cuál herramienta? Un lenguaje de arquitecturas empresariales. ¿Para qué? Para crear inteligencia colectiva. Entonces, importantes conceptos. Crear inteligencia colectiva. ¿Cómo? Empleando las mejores prácticas actuales. Nosotros aclaramos que no nos inventamos la rueda. Nosotros proponemos una metodología para usar las mejores prácticas de tecnología informática que existen y que existirán en el futuro. Veamos el primer principio. Es necesario un lenguaje de arquitecturas empresariales. Dijimos que esto se deriva de la definición de qué es arquitectura empresarial. Arquitectura empresarial es un plano general en donde se identifiquen la estructura y la operación de una organización. Si hablamos de estructura, tenemos que hablar de elementos. Y si hablamos de elementos, tenemos que decir cómo los vamos a identificar y entonces estamos hablando de taxonomía. Bien, nuestro modelo taxonómico a lo largo de la charla vamos a ver siempre cuesta de tres niveles. Categoría, clase y elementos en sí. Bien, la definición dice que también tenemos que considerar las relaciones. Cuando nosotros consideramos las relaciones entre elementos, estamos hablando de un sistema de comunicación al que llamamos lenguaje de arquitecturas empresariales. Bien, también ahora dice respecto al término de arquitectura empresarial, su objetivo. ¿Cuál es? Este plano general que tenemos debe acompañar a las organizaciones a través de la transformación digital de manera que las aplicaciones legadas, o sea, lo que tenemos actualmente, las aplicaciones convencionales, convivan de la mejor manera con el advenimiento de las nuevas tecnologías, la transformación digital. Bien, vamos en el principio uno. Pasamos al principio dos, que dijimos, es necesario desarrollar inteligencia artificial, perdón, inteligencia colectiva. Para hablar de inteligencia colectiva, partamos de una definición concreta de inteligencia. Es la facultad de la mente que nos permite crear una idea determinada de la realidad. Entonces, esa idea determinada de la realidad la construimos mediante el lenguaje de arquitecturas que vimos anteriormente. Entonces, nosotros decimos, para las aplicaciones convencionales, el lenguaje con que contamos es el Alquimede. Muchos lo conocerán o lo han oído nombrado. Y para las tecnologías de transformación digital, adoptamos también desde Open Group su propuesta de modelos de arquitecturas. Con esto se cubre mucho más del 80%, mucho más del 90% de los casos de la vida real. Para lo que no se cubra, debemos usar nuestra imaginación. Y nosotros hablamos de imaginación semántica. Es decir, imaginación que yo la pueda representar de manera clara para que se convierta en lugar común para todos, que todos entendamos lo mismo. Para ser imaginativos, vamos a aceptar el apoyo del poeta Juan Ramón Jiménez. Naturaleza, dame el nombre exacto de las cosas. Esta es una evocación de taxonomía. Los investigadores de diferentes áreas, para los investigadores de diferentes áreas, aplica este poema. También necesitamos algo de inspiración. Entonces nos dejamos animar de Pablo Picasso que dice, la inspiración sí existe si te encuentras ocupado, si te encuentras buscándola. Bien, de esa manera entonces nosotros completamos todo el aspecto de nuestro lenguaje. El de las aplicaciones convencionales, el de la transformación digital y lo que venga que sea necesario, debemos crearlo. Con eso nosotros creamos una imagen de una realidad como la que estamos mostrando aquí en la parte central derecha, que no es otra cosa que una base de datos. Tenemos identificados todos los elementos con sus relaciones. De alguna vez estamos diciendo que se necesita un sistema de información que maneje esas, toda esa cantidad de elementos con sus relaciones. A esa base de datos la llamamos inteligencia colectiva. Todos lo vamos a entender de la misma manera. Bien, el principio tres. ¿Cómo vamos a crear la inteligencia colectiva? Empleando las mejores prácticas actuales. Volvemos a insistir que no creamos la rueda. Usamos las mejores prácticas actuales. Cuando usamos las mejores prácticas actuales, estamos, tal como lo muestra la gráfica acá, estamos actuando sobre las arquitecturas de una organización. Su arquitectura del negocio, su arquitectura de datos, su arquitectura de aplicaciones, su arquitectura tecnológica. Cuando aplicamos esas mejores prácticas a esas arquitecturas, estamos haciendo procesamiento de datos. Todos tenemos en mente que cuando procesamos datos y generamos información, la información es la sabia de la actividad empresarial y las curvas de cumplimiento de objetivos de las empresas dependen de la calidad de esa información. Entonces, acá está el ciclo de que el mundo exterior y la actividad de la empresa está en permanente procesamiento de datos, generando información para soportar sus actividades. Entonces, principio 3, utilizamos las mejores prácticas actuales. ¿Cuáles? COVID-2019, ITIL-4, ISO 27002, PMBOK, etc. Todas las mejores prácticas las vamos a utilizar. Bien, ya vimos los principios. Entonces, para poner en práctica esos principios, dijimos que surgió la metodología. Y para enseñar esa metodología, creamos este programa de capacitación que les mostramos a continuación. ¿El objetivo cuál es? El objetivo del programa de capacitación, M-17, es que los participantes sean capaces de conducir a sus empresas, a sus organizaciones, en el ambiente de transformación digital. Estar en el ambiente de transformación digital significa emplear las tecnologías en todas las áreas de la corporación para progreso general. Todas esas áreas incluyen, por ejemplo, la robótica. No es que nosotros vayamos a aprender a ser robots. Lo que vamos a aprender es a tener en cuenta los robots en cuanto a su funcionalidad y en cuanto a su relación con los demás elementos que provean las nuevas tecnologías. Son temas relevantes en transformación digital, el talento y la cultura, el cliente y su propuesta de valor, la cadena de valor, sus procesos, innovación, agilidad. Todo eso tiene que ver con la transformación digital. Es un tema muy interesante. Bien. Línea de tiempo y la metodología. ¿Cómo surgió la metodología nuestra? Entonces, acá en este gráfico tenemos en la parte central la línea de tiempo desde el año 2000 hasta el año 2022. Un periodo en que han venido surgiendo las diferentes mejores prácticas o buenas prácticas. Nosotros las llamamos mejores prácticas. El COVID, etc. Lo vemos en la parte de abajo evolucionando de manera aislada cada uno. Y nosotros en la parte superior, en nuestra actividad, nosotros en el equipo de trabajo, en su actividad académica y en su actividad profesional, siempre tratando de integrarlas. Con esa orientación hemos participado a lo largo del tiempo en varias jornadas académicas. Por ejemplo, las jornadas académicas de Isaac en Bogotá. Participamos en un congreso internacional en Tunja. Participamos en un congreso internacional del PMI en Bogotá. Y significativo que por el año 2013, Isaac Internacional publicó un artículo de mi autoridad relacionado con integración de buenas prácticas. En el año 2015 presenté en Ciudad de México un kit de herramientas ya integradas donde se usan varias mejores prácticas de manera integrada. Ese fue el comienzo de la mentoría, que ya maduró y que ya está lista para el servicio de la comunidad. Constata esa maduración, estos dos logros que tuvimos en diciembre del año pasado. Presentamos el trabajo en Seúl Corea en una convocatoria y obtuvimos el premio al mejor trabajo presentado. Igualmente lo presentamos a un evento académico de la Universidad de Portland con el más alto rigor académico y fuimos aceptados para presentar nuestro trabajo ahora en agosto de este año. Bien, así apareció la metodología. Distribución horaria. Nosotros decimos que en 27 horas podemos transmitir nuestra metodología para que quede puesta en práctica en las diferentes organizaciones. La dividimos en tres cursos. De nueve horas cada uno. De cada uno de esos cursos, no provocar los temas gruesos. Digamos, en el primer curso tenemos Alquimed, Togab, ITIL 3, ITIL 4, ISO 27002. En el curso dos nombramos conceptos muy importantes de COVID como madurez y capacidad y cómo hacer la gestión a la cascada de metas como la propone COVID y como la proponemos nosotros en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Y en el curso tres vemos entonces cómo hacer gestión rápida de proyectos y cómo manejar el conocimiento en un ambiente de transformación digital. Para cada uno de los cursos tenemos prácticas que nos fortalecen en un paradigma que nosotros le damos fuerza. Autonomía en el aprendizaje. Y autocertificación. En el transcurso de la charla vamos viendo qué significan esos conceptos. Bien, en solo 27 horas entonces quedamos preparados para poner en práctica la metodología. En el desarrollo de cada tema práctico, vemos la parte conceptual correspondiente. Cada taller genera semillas germinables en la organización. ¿Esto qué significa? Si nosotros miramos cuando aparezca la manzana por ahí que representa la metodología, la manzana aparece con mordiscos. Esos mordiscos son cada uno de los talleres que hacemos en el programa de capacitación que se pueden convertir de una vez como un pequeño Big Bang de la gestión de arquitecturas en cada organización. Porque todo el ciclo de capacitación se desarrolla sobre software de nosotros y entonces va quedando de una vez como un comienzo de la implementación de las arquitecturas en cada organización. ¿A quién va dirigida la metodología y el plan de capacitación? A todas las áreas usuarias que están interesadas en transformación digital, hoy en día toda la empresa. Desde el área TI a todos, cualquier profesional en general, asesores, consultores, auditores, líderes de proyectos, arquitectos, directivos. Y todos estos de manera integrada con el concepto que vamos a ir madurando a lo largo de la charla de inteligencia colectiva. Bien. ¿Cómo distribuimos la metodología y su plan de capacitación? A nivel de empresa, a nivel individual, empresas que quieran hacer alianza con nosotros, universitarias, gremianas, etc. Y hacemos una invitación especial a la academia. Con nuestra metodología, la academia puede diseñar proyectos de tipo diplomado, inclusive de tipo especialización. Podemos generar bancos de buenas prácticas. Y con esto estamos socializando los beneficios a nivel nacional e internacional de la metodología. Bien, ¿qué vale la pena hacer? También las empresas pueden hacer pasantías con estudiantes universitarios, siguiendo, siguiendo. Siguiendo la metodología. Bien. Material que empleamos en el desarrollo de plan de capacitación. Aquí, en términos generales, decimos, los documentos que resumen la metodología más significativa son nuestro sitio web. Hay un resumen muy concreto. Y el documento que presentamos al evento PIGMEN está en formato de trabajos científicos, en el formato IEEE. Y claro que es un documento que hace parte del programa de capacitación para que los que lo tomen también tengan la oportunidad de evaluar el trabajo. Bien, el software. El software, decimos, ciclo de mejora continua. El software soporta todo el ciclo de mejora continua. ¿Por qué? Porque el plan de capacitación lo vamos a desarrollar sobre el software. Y de una vez los ejemplos que estamos creando en ese software empiezan a servir en la organización, como decíamos antes, de semilla de implementación. Entonces, el software nos acompaña en la capacitación, en el estudio permanente de por vida y en la implementación en las respectivas organizaciones. Y hay bastante material didáctico preparado con todo el dinero para que la metodología sea fácilmente asimilada. Beneficios individuales y colectivos de la metodología de disciplina de capacitación. A nivel individual, la autoestima del profesional está... Aquí hay tres medallas. Nosotros decimos que tenemos dos, la de Seúl y la de Portland y cada personaje aporta su propia medalla para ser un triunfador. Es curioso que nuestro héroe se llame Arquimedes de Siracusa, o Arquimedes, lo mismo que Arquimedes, el lenguaje de arquitectura. Nos dice la leyenda que él pidió un punto de apoyo para mover el mundo. Este personaje sabe que la metodología es un punto de apoyo para mover todo lo correspondiente a arquitecturas empresariales. Va a tener en mente, entonces, el principio de trabajo en equipo. Siempre va a tener en mente la estrategia del colibrí. Que conoce todo el entorno y conoce muy a fondo allá donde mete el pico en cada flore. Es decir, progresan de manera simultánea la visión general y la visión top-down. Y además, una curva de, un gráfico de costo-beneficio absolutamente sin precedentes con el uso de la metodología. Y también, el concepto de pronto autosuficiencia. Lo simbolizamos con una bicicleta. Móntese y arranque. Puede aspirar a ser campeón de Francia. Bien, eso a nivel individual. A nivel colectivo, cada organización sabe que tiene una herramienta orientada a la era de la transformación digital. Suficientemente automatizada. De aplicación inmediata. Eso lo significamos con los bordiscos de la manzana. A la medida, dosificada, de fácil comprensión, sin prerequisitos. Son afirmaciones muy fuertes que sustentamos con la presentación. Y de óptima relación beneficio-costo. Bien, esos son los beneficios, entonces, de la metodología. Y vamos a ver quiénes son los responsables. Entonces, un equipo de trabajo grande. Los responsables somos principalmente Sergio, que está radicado en Seúr. Y Jorge, ¿quién les habla? Sergio hizo la presentación en Seúr. Tuvimos el primer premio en esa convocatoria. Sergio igualmente presentó el trabajo en Portland, ahorita en agosto. Somos los responsables directos de la metodología. Bien, justificación de la metodología y de su programa de capacitación. Veamos este gráfico de estado del arte informal. Tenemos en este gráfico del lado izquierdo las diferentes mejores prácticas con representación de siglos de conocimiento. Son muy buenas todas, pero cada una trabaja de manera independiente, cada una tiene sus... generalmente independientes. Cada una tiene sus propios planes de capacitación, etc. Si miramos, por ejemplo, a cualquier silo de esos, llamémoslo COVID, llamémoslo IT, llamémoslo Togal, esto puede ser un gráfico que representa el tiempo de capacitación. Programas de alrededor de 100 horas, 100 y más horas, con unos costos de aproximadamente 50 dólares la hora con descuentos que ofrecen. Bueno, nosotros decimos, no tienes software y no es preciso cuando la gente empieza a ser productiva. Nosotros aclaramos si nosotros no somos competencia de ellos. Al contrario, terminamos siendo promotores de los planes de capacitación de ellos y así se quiere ver. Esto que lo hacemos es para analizar el escenario actual, pero no nos consideramos ni competencia de ellos, al contrario, son nuestros aliados y son nuestra razón de ser todos esos marcos de trabajo. Nuestra oferta, en nuestra propuesta, es un modelo conceptual totalmente diferente, está todo claro, vamos a manejar todos esos marcos pero trabaja de manera integrada mediante un sistema de información con una relación beneficio-costo sin precedentes. Es una propuesta nueva. Nosotros no tenemos como propuesta, no tenemos lista de clientes porque es una propuesta nueva y única a nivel mundial. Tenemos como representación el reconocimiento de seguro y el reconocimiento de forma. Bien, esto está a hablar. Veamos en esta justificación lo que llamamos el síndrome de la Torre de Babel. Digamos lo siguiente, en cualquier ambiente de procesamiento de datos existen entidades tangibles e intangibles que interactúan. Eso es casi copiado la definición de arquitectura empresarial. COVID dice, esas entidades tangibles e intangibles pertenecen a una de estas siete categorías. Principios, políticas o procesos o son estructuras organizativas, roles o es una cultura ética, son elementos de información, son servicios, es infraestructura, son aplicaciones, son personas, son habilidades, son competencias. Esto dice COVID. Arquimed dice, todos los elementos que existen en el ambiente de procesamiento de datos pueden pertenecer a cincuenta y ocho categorías. Ya no dijo siete, sino cincuenta y ocho. Y se resume Arquimed en una matriz de dos por dos. Entonces, cincuenta y ocho por cincuenta y ocho. En cada casilla define esa matriz las relaciones que son válidas entre los elementos de esas categorías que se encuentran en la casilla. Eso constituye el lenguaje, lo que llamamos entonces el lenguaje de arquitecturas de las aplicaciones convencionales. Bien. De Open Group, el actor de Cueño de Arquimed propone también para la transformación digital ocho categorías más para las nuevas tecnologías. Nos da entonces sesenta y seis categorías. estamos imaginando entonces una matriz de sesenta y seis por sesenta y seis que tiene cuatro mil trescientas cincuenta y seis casillas y en cada una de ellas las relaciones válidas. Ese es el lenguaje que tenemos para construir la inteligencia colectiva, es decir, para identificar los elementos del mundo real con sus relaciones. Eso, volvemos a decirlo, no es posible manejarlo sino un sistema de información que lo mantenga. Esa inteligencia colectiva no la mantiene en un sistema de información, una base de datos. Hacemos una afirmación acá que se pueda prestar a debate pero por lo menos es muy fuerte. Quien no maneja la inteligencia colectiva padece el síndrome de la Torre de Ovely. Esta afirmación que hacemos la pueden representar las estadísticas de proyectos fallidos en todo el mundo, proyectos principalmente ahora con el desvenimiento de las tecnologías digitales. Hay muchos proyectos fallidos porque muchas organizaciones trabajan en ambientes con buena dosis de síndrome de Torre de Ovely. Bien. Presentados todos los principios en plan de capacitación, el estado del arte y el riesgo de la Torre de Ovely, vamos a representar de una manera emblemática nuestra propuesta, nuestra metodología. De una manera emblemática. Construimos este emblema para representar nuestra metodología. Esta representación emblemática, entonces, parte del lenguaje de arquitecturas. El primer triángulo es el triángulo del lenguaje de arquitecturas. Decimos, lo construimos con una adopción de Arquimed. Adoptamos la propuesta de Open Group para modelos de arquitecturas de transformación digital. Y nosotros aportamos la integridad semántica. Vamos a ver en algunas diapositivas adelante qué significa esa integridad semántica. Entonces, tenemos el lenguaje ya de arquitecturas empresariales para construir la inteligencia colectiva. Ese lenguaje es un reto. Entonces, tenemos el triángulo del aprendizaje de ese lenguaje. un lado de ese triángulo es la autonomía. Tenemos que ser autónomos. Vamos diciendo ¿por qué autónomos? Porque como todas las buenas prácticas son silos de conocimiento, sus planes de capacitación no nos van a enseñar arquitectura porque todos van sesgados por su filosofía de silos. Bueno, debemos ser autónomos. Debemos ser autocertificarnos. Nosotros mismos somos quienes vamos a decir qué entendemos. Nuestro módulo de manejo del conocimiento también tiene preguntas de cuatro alternativas pero el objetivo no es en qué intento la persona encontró la pregunta correcta. No, nos importa es que diga si entiende la pregunta. Entonces, decimos si está autocertificando. Para el triángulo del aprendizaje es importante la mentalidad la autoestima alta, la mentalidad positiva, la mentalidad triunfadora. ¿Cómo representamos esto nosotros? ¿Qué significa la mentalidad triunfadora? Apoyémoslos en una expresión de gente reforma. Sea que crees que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Para un reto de estos de autonomía y de autocertificación debemos estar convencidos que podemos como como Arquimedes con su palanca para mover el mundo de la transformación digital. Y en la parte superior de nuestra representación emblemática tenemos el triángulo de la verdad de nuestra metodología. Es muy importante tenerlo en cuenta. Un lado dice es imposible no entenderla. Nosotros respondemos por esa afirmación es imposible no entenderla. El otro lado del triángulo dice la actividad de arquitecturas empresariales es bastante exigente. Hay que tener en cuenta eso. Y el otro lado del triángulo dice sí, pero como trabajamos todos en inteligencia con inteligencia colectiva pues vamos a hacer lo que nos propongamos. Esa es una expresión del Génesis de la Biblia que dice el Génesis que como todo el mundo hablaba el mismo idioma podían hacer lo que quisieran para que no pudieran hacer lo que quisieran hacer pero quisieran hacer fue necesario confundirle sus lenguas. Entonces sí, es una tradición milenaria que cuando todo el mundo habla el mismo idioma puede hacer lo que se proponga. Bien, ya tenemos una idea de herramientas de la metodología y de la capacitación. Veamos algo de en qué consiste nuestro famoso lenguaje de arquitecturas empresariales. Empecemos con la propuesta nuestra del triángulo de lenguaje, empecemos con la propuesta nuestra, la integridad semántica. Esto es algo que nosotros adoptamos, tampoco inventamos la rueda, adoptamos para nuestra metodología el proceso de normalización que se emplea en diseño de bases de datos. ¿Eso qué significa? Que cualquier tema que tratemos nos lo podemos representar como, lo podemos representar en términos de modernos entidad de relación normalizados, eso indica que tienen, que no tienen ambigüedad. Entonces, en un diagrama de estos, todos entendemos lo que queremos decir. Otra cosa es que estemos de acuerdo, pero todos entendemos lo que se está diciendo en el diagrama de la misma manera, inteligencia colectiva. es importante decir que el manejo de esos modelos entidad de relación no es propiedad de la gente de sistemas. Los profesionales de cualquier área asimilan este tema en par horas porque nuestro modelo, nuestra metodología emplea solamente cuatro convenciones para dar el significado, la semántica de los datos. Solamente cuatro convenciones. Con esas cuatro convenciones diagramamos cualquier tema que estudiemos. Yo estudio algo de Togaf, un tema de Togaf y ya con diagrama de la relación y cualquiera lo mira y entendió de una rapidito. Entonces, el detalle de esto, pues obviamente en el plan de capacitación se ve en detalle los procesos de formalización. Esta afirmación de que con solo cuatro convenciones podemos representar el significado de cualquier tema nos lleva a la comprobación de uno de nuestros lemas de promoción de nuestra metodología. No tiene requisitos. Esto no es requisitos en el encuentro. Convenciones para entender cualquier tema, esos no son requisitos. Entonces, entiende las cuatro convenciones y entiende cualquier tema. Puede estudiar cualquier tema. Autonomía en el aprendizaje. Bien. Lenguaje de arquitecturas convencionales. El Arquimedio. Vimos que Arquimedio lo resumimos en una matriz de 66 por 66 y que en las casillas tienen las en las casillas tienen las relaciones que son válidas entre esas categorías. Entonces, nosotros de estas categorías de Arquimedio definimos clases de elementos y de las clases de elementos identificamos los elementos en sí. Ya tenemos identificados los elementos que operan en el ambiente de una organización. Estas clases que nosotros definimos acá siempre están derivadas de algún marco de trabajo. De COVID, de TOGAM, de IPIC4, de IPIC3, de PME, de OCA, de lo que sea. Y entonces, el concepto que nos debe quedar de este gráfico ahorita es que estamos absorbiendo los marcos de trabajo, el que sea, mediante el lenguaje de arquitecturas empresariales. Vamos a ir anticipando un término. Los estamos pildorizando, los estamos convirtiendo en píldoras. Bien, con estos elementos pildorizados, nosotros definimos las arquitecturas de la organización, tanto las arquitecturas actuales como las arquitecturas deseadas. Bien, hoy ya vimos el lenguaje de arquitecturas empresariales. Vamos a ver el lenguaje de los modelos de transformación digital. Entonces, The Open Group propone, The Open Group propone 21 modelos para la, para el tratamiento de la transformación digital. Vamos aquí como ejemplo, para la transformación digital, veamos acá las, las, las tecnologías básicas, computación social, computación móvil, computación en la nube, etcétera. Y para cada una de esas tecnologías The Open Group propone los modelos de arquitecturas. Entonces, para todas ellas propone 21 modelos. Vamos a ver un ejemplo de un modelo de esos. Ahora sí, acá, este es uno de esos 21 modelos que aplica a la gestión de la, de las aplicaciones móviles. Entonces, nos da un modelo prototipo. Nosotros, ¿qué hacemos con los modelos prototipos? Nosotros, la metodología. Esos modelos prototipos, mandándole identificador a cada una de estas clases, son 141 clases que propone The Open Group. Nosotros llevamos eso a tablas y esas tablas, por ejemplo, aquí veamos, la 23 tiene una relación PR con la 27. Entonces, aquí dice, el usuario móvil tiene una relación de negocios con el operador de, de aplicación móvil. Esto que está diciendo el gráfico acá, nosotros lo estamos llevando a la base de datos internas de la metodología para que se vuelva inteligencia colectiva. Entonces, todo el mundo va a entender que cuando hable del tema de gestión de aplicaciones móviles, tiene un diagrama prototipo que nos cuente, tenemos todos de la misma manera. Bien. Habíamos nombrado el término pildorización. Vamos a ver por qué le damos tanta fuerza a este concepto. Aquí tenemos todos los marcos de trabajo, la documentación oficial de todos los marcos de trabajo, todos los manuales de COVID, todos los manuales de SOGAP, todos los marcos de trabajo están acá. Nosotros los interpretamos con modelos de identidad, relación, como vimos, para que no haya amigüedad en su interpretación y los convertimos en píldoras mediante lenguaje de arquitectura empresarial. Convertidos en píldoras, hemos hecho una realidad, un concepto que lo vimos siempre, muy seguido, pero que nos cuesta el trabajo de la reforma precisa, o mismo. Cuando nosotros hemos pildorizado los marcos de trabajo, los tenemos aquí todos en forma de píldora y nuestra visión ahora es el todo aquí, nos queda muy fácil ejercer lo mismo y ganar la sinergia en la utilización de los marcos de trabajo. Bien, con esta pildorización que tenemos acá y la documentación de las organizaciones, documentación que tengan, todo lo que tengan de tecnología y de arquitectura como organización, nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos la metodología, ¿qué hacen? Cogen toda la documentación de una organización y mira qué píldoras están representadas en esa documentación. Entonces, es como que hemos, lo que llamamos, hemos estandarizado el ambiente de una organización. Ya la tenemos representada acá, esa documentación en forma de píldoras para las aplicaciones convencionales y para las aplicaciones de transformación digital, tanto lo que tenemos actualmente como lo que deseamos en cada una de esas dos áreas. Bien, entonces, píldorización, ese término, es demasiado importante. Lo soporta, lo mismo y la sinergia en la gestión de arquitecturas empresariales. Bien, ya hablamos de lenguaje de arquitecturas, le damos un poquito algo del software didáctico que soporta la metodología y su práctica para la utilización. Este es un gráfico general, este es un gráfico general de, este es un gráfico general, ah, perdón, la metodología como sistema de información. Tenemos acá toda la documentación de los marcos de trabajo, presentes y futuros. Ojo que al final les mostramos por qué futuros están bien, comprobamos por qué futuros están bien, es decir, la metodología está hecha para, parodiando por ahí a alguien diciendo, la metodología es también una bienvenida al futuro. tenemos todos los marcos de trabajo, presentes y futuros. Los interpretamos mediante modelos entidad-relación que tienen cero ambigüedad. Ya se convierte ya inteligencia colectiva para todo el mundo. Estos modelos los llevamos a hojas Excel, una hoja Excel por cada una de las aulas que están acá y normalizadas. Entonces, este conjunto de hojas Excel que tenemos acá, una hoja por cada una de las tablas que hemos adoptado de los marcos de trabajo, estos están normalizados y ahí empezamos a poner los datos que vamos a tomar de cada marco de trabajo y que vamos a tomar de la realidad. Aquí están, digámoslo de una manera práctica, están digeridos en los marcos de trabajo, están fildorizados. Entonces, esto se convierte en un banco de adecuación de los marcos y de aprendizaje. Entonces, la gente que acoge la metodología no necesariamente se pone a estudiar manuales que probablemente no van a entender de acá arriba, sino que los mira acá ya digeridos como los pajaritos cuando le llevan la comida a sus pollitos o los perros salvajes que le llevan la comida a sus hijos, esto ya está digerido. Entonces, de aprendizaje es muy fácil. Y además, este mismo diseño que está acá es el que va a la base de datos del sistema. Entonces, acá está por fuera y acá está por dentro del sistema y es inteligencia colectiva. Todos estamos mirando lo mismo. Entonces, somos capaces de hacer lo que nosotros hablamos. Bien. aquí en esta vista aquí está el software soportando la base de datos y soportando la inteligencia colectiva. Ese software tiene este menú principal en forma de grilla. Tiene varias partes, varios temas, cubre todo lo que tiene que ver con las estructuras empresariales, todos los marcos de trabajo, diríamos, presentes y futuros. Y si uno pica aquí en alguna casilla de estas, aquí en la parte inferior, el software dice el nombre del módulo y lo invita a ir si quiere ir. No, yo no quiero ese, estoy buscando otro. Puedo picar donde quiera, me va diciendo el nombre y me está invitando a ir si quiero ir y me meto en el sistema, en la fantasía del sistema de información. Es la metodología. Bien, importante resaltar aquí en estos 36 módulos que tiene el software, el módulo 2 y el módulo 14. El módulo 2 nos enseña alquimedio, nos enseña el lenguaje en las arquitecturas empresariales. Nos enseña el lenguaje en las arquitecturas empresariales. Y el módulo 14 nos enseña los modelos que vimos de transformación digital. Ahora vemos de qué manera nos enseña cómo el software nos enseña arquitectura y de qué manera el software nos enseña transformación digital. Y esos son módulos integrados todos en el sistema. Todo esto obedece a una sola base de datos que es inteligencia colectiva por donde la miremos. Entonces, siempre una inteligencia colectiva gigantesca donde todos entendemos lo mismo y todo lo que hace alguien no van a entender los demás. Bien, entonces, digamos que el software soporta la autonomía en el aprendizaje y soporta la autocertificación. Aquí hay un módulo que maneja las preguntas que les decía de cuatro opciones de respuesta pero que la gestión de eso no es la convencional de que si está de buena se encontró la respuesta o si está de mala no la encontró. No, aquí él estudia la pregunta hasta que dice yo entiendo eso. Y entonces va registrando su compromiso se está autocertificando. Cuando el jefe pasa, mira qué temas tiene gente que dice que ya entiende o que no entiende y puede preparar sus programas de capacitación y demás. Inclusive acudir a la programas de capacitación que nombrábamos antes de los marcos de trabajo con orientación siglo. Bien, ya vimos entonces que el software nos enseña Arquimede y que nos enseñan los modernos arquitectónicos. Veamos de qué manera nos enseña Arquimede. Esta es una pantalla de software que corresponde a la manera como nos enseña Arquimede. Quédenos solamente el concepto general de esto. Tenemos tres ascensores aquí, tres listas para manejar Arquimede que es una matriz de 58 por 58. Entonces, aquí en el centro tenemos las 58 categorías. Si yo tomo una categoría de esas y entro a la matriz de Arquimede por la columna me va diciendo qué categorías le van afectando a la categoría que yo tengo acá. Eso aparece aquí. Por ejemplo, para este la tabla estas son las categorías que le entran por las filas y en esta casilla las relaciones válidas son estas y el símbolo gráfico de esta categoría es esta y el símbolo gráfico de esta categoría es esta. Entonces, ¿qué está haciendo? Me está enseñando el lenguaje a mí. Esto se representa así, esto se representa así y estos dos se relacionan de esta manera. Ahora, si entro por la fila con lo que tengo acá en el centro del ascensor si entro por la fila me van a decir las columnas a las que afecta esta fila. Eso lo tenemos acá y entonces para el registro corriente que yo tenga acá me va diciendo las relaciones que son válidas y por cada uno que yo vaya recorriendo me va mostrando su 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 representación gráfica. Yo puedo estar aquí cambio, cambio y los ascensores van cambiando, cambiando. Yo voy mirando cómo cambia esto. Estoy estudiando Arquimedio de la mañana como les estoy enseñando el software. Bien, quédenos esa imagen nomás. Detalle ahí, cuando tengan el software se van a divertir. Realmente es un placer estudiar Arquimedio con el software. Este gráfico representa las áreas usuarias, las áreas de tecnología y los terceros relevantes de nuestra organización. El propósito de la metodología es integrar las áreas usuarias con las áreas de tecnología y con los terceros relevantes. Entonces, ahí están las seis manos de las tres partes. Pero observen que no hay pares de manos, ¿no? Esto para significar que todas las variantes que hayan en las áreas usuarias y en las áreas de tecnología y en los terceros relevantes están trabajando de una manera de inteligencia colectiva. Bien, el software nos enseña Arquimedio. ¿Cómo nos enseña el software los modelos de transformación digital? Entonces, aquí tenemos las tecnologías de transformación digital, las mismas que vimos en el gráfico acá. Estas. Mira, por cada tecnología tenemos modelos entonces, veamos cómo, vimos cómo nosotros cogemos esos modelos y nos llevamos a la base de datos. Ahora, el software cómo nos va a enseñar esos modelos a nosotros. Veámoslo acá. Aquí nosotros seleccionamos una tecnología digital. Según la tecnología que elijamos, en este ascensor, en esta lista del sistema me dice, mire, estos son los modelos de esa tecnología. Y en este modelo corriente, yo puedo cambiar aquí, en este modelo corriente, las clases de elementos son estas. Lo mismo que decía el diagrama ya. Y por cada una que tenga que me va diciendo y este está relacionado con este y con este. Y aquí me está diciendo este con este está relacionado de esta manera. Este usa a este. Y además me está diciendo la representación gráfica de esta clase acá y la representación gráfica de esta clase acá. Y además me está diciendo qué significa esta clase. Me lo está diciendo acá y me lo está diciendo acá. Yo puedo cambiar acá de registro corriente y vienen los cambios en los ascensores. Puedo cambiar a que estoy estudiando a placer los modelos de transformación digital. Aquí tenemos el símbolo que representa la integración de las tres áreas. Usuarias, tecnología, terceros relevantes. Bien. El software nos enseña en el cual. veamos ahora en este ambiente en este ambiente cómo es la gestión ágil de proyectos. Vamos a ver gestión de las arquitecturas como de la organización como proveedora de servicios. Este es un diagrama del cual nosotros estamos muy agradecidos. Por ahí lo encontramos un filósofo de la transformación digital hizo este diagrama para tratar de que entendamos de que se trabaja el diseño rápido y el desarrollo rápido del proyecto. Dice, miren, no piensen así. No diseñen así. Diseñen así. Observemos la diferencia. Aquí tenemos que esperar mucho para tener un resultado. Aquí hay resultados cada rato. Esta patineta sirve, esta patineta sirve, esta cifra sirve, esta motocicleta sirve, este automóvil sirve. Resultado final aquí es el automóvil, pero aquí no hubo beneficios de por medio y tuvimos que esperar mucho tiempo. Entonces la filosofía es produzcan beneficios rápido porque los cambios son rápidos. Hay que proceder de manera rápida y ese es el objetivo de la transformación digital. Que las empresas puedan hacer cambios oportunos y de manera rápida. Veamos este ejemplo acá como en una base de datos. Dicimos mismo. Producto, elementos de locomoción individual. Por ejemplo, patineta, bicicleta, motocicleta y automóvil. Nosotros tomamos este ejemplo y nos pareció maravilloso, vamos a utilizarlo para desmenuzar el coche. La patineta tiene diseños. Por ejemplo, esta patineta plana y una patineta con manobro. Y el diseño tiene rígis, liberaciones para liberar servicios rápidos y liberando servicios rápidos. Entonces la patineta simple tiene esta patineta gris y esta patineta color maranca. Entonces observen como aquí nosotros pensando de manera semántica, de manera base de datos, decimos, miren, la patineta tiene un código como producto. Le llamamos aquí STRD. Este diseño es STRDS. Este es STRDPE. Esta patineta como le dices es STRDDSGS. STRDSOS de color de color maraca. Entonces, esto lo hicimos para mostrar cómo, por qué decimos que la gestión de arquitecturas es laboriosa. Estamos trabajando con mucho cuidado. Pienso que si nosotros no manejamos bien estos códigos, no podemos llevar bien esto a nuestras bases de datos y no estamos construyendo inteligencia colectiva. Si lo hacemos así, todo el mundo lee esto en la base de datos y todos entendemos qué productos hay con qué diseños y con qué releases. Bien. Llevado esto a la transformación digital, ya nos salimos de la sensibilidad del ejemplo de la patineta. La transformación digital decimos, miren, aquí en la base de datos tenemos productos, diseños y releases. Vamos a diseñar productos de transformación digital. ¿Con qué? Con las cosas que nos ofrece la tecnología de transformación digital. ¿Por qué? ¿Por qué productos, diseños y releases? ¿De dónde se le ocurrió esa metodología? Esto. Nosotros no inventamos la rueda, utilizamos las mejores prácticas. Eso lo dice Deope Group. Este estándar IT4 de Deope Group dice que trabajen de esta manera. Nosotros adoptamos esa forma y decimos ahora respecto de los modelos de transformación digital, mirenlos aquí, aquí tenemos las 141 clases que vimos ayer en los gráficos y cómo se hace el diseño de productos. Todos han oído el término Design Sync. De eso se escribe mucho. Nosotros lo mostramos cómo se hace en un sistema de información. Entonces, tenemos categorías y tenemos clases de elementos de transformación digital. Esas clases pues se le definen en elementos. ¿Qué elementos? los que nuestros observadores encuentran en el mundo de la transformación digital. El que viajó a Japón y vio cosas maravillosas como lentes, catalejos, sensores, cámaras fotográficas, todo lo que tenga que ver con transformación digital que nos parezca de interés lo matriculamos en nuestro sistema de información, pero lo matriculamos a uno de los modelos prototipos para que no estemos inventando la rueda. Así de elemental y entonces cualquier adelanto que veamos que nos llame la atención lo matriculamos en nuestro sistema aquí en la base de datos. Es como si pusiéramos en un estante las cosas y los diseñadores van viendo cómo diseñan. Se idea un producto, se idea con esta nomenclatura qué diseños hay y de qué manera van a producir resultados rápidos para ir liberando los releases. lo que están haciendo en la base de datos en el sistema de información están empleando la inteligencia colectiva. Bien. ¿Cómo es la gestión de proyectos entonces en la nueva oficina de proyectos? La oficina de proyectos debe atender lo que viene de las aplicaciones convencionales y lo que viene de las tecnologías modernas. Lo que viene de las aplicaciones convencionales las aplicaciones heredadas que llaman viene reflejado en acciones que son necesarias en el ambiente para que el ambiente evolucione. Esas acciones son correctivas son acciones preventivas todas acciones que surgen de las diferentes validaciones y del efecto del mundo externo sobre el ambiente por el ambiente. Acciones correctivas acciones preventivas acciones de crecimiento acciones de renovación de innovación de planificación. Entonces todas las recomendaciones que hacen los programas de evaluación las hacen en términos de lenguaje de arquitecturas empresariales. están hablando a nivel de píldoras. Entonces todas esas requerimientos que hay sobre la mejora del ambiente están redactados en un lenguaje común nuestro lenguaje de arquitecturas empresariales. Esas acciones las convertimos en requerimientos que obviamente van también redactados en términos de lenguaje de arquitecturas empresariales y es lo que llega a la oficina de proyectos. Del lado de la transformación digital lo mismo. Las acciones están redactadas en términos de píldoras. Entonces tenemos un solo repositorio acá de acciones para la transformación digital y para las aplicaciones convencionales. Las aplicaciones convencionales seguramente generan proyectos para ser llevados a cabo con PMBOK. Seguramente simplificándolo como lo proponemos nosotros con la con la carta de tarea de Rita. Entonces desarrollo convencional de proyectos y el desarrollo nos gusta mucho la metodología de Scrum para desarrollo rápido. Este es un esquema sencillo de la metodología Scrum tiene aquí los requerimientos priorizados y definen planes de trabajo para uno máximo dos meses. Lo que mostrábamos en el gráfico de la patineta resultado rapidito beneficios porque hay que ir cambiando, hay que aceptar la realidad del cambio rápido. Entonces, ¿qué le pasa a la oficina de proyectos? Que está atendiendo los requerimientos de las aplicaciones convencionales y los requerimientos de la transformación digital, ambos expresados en términos de píldoras. Entonces, le queda muy fácil manejar la balanza. Fácil, desde el periodista conceptual, estamos poniendo píldoras acá y píldoras acá. punto de vista conceptual, le queda muy fácil ya hacer una gestión donde balancee recursos, no se meta todo porque le llamó la atención una tecnología nueva y se metieron en un proyecto que puede constituir un salto al vacío. Bien, entonces, la píldorización haciendo que sea efectiva la gestión de la oficina de proyectos modernos. bien, gestión de equilibrada de recursos, repetimos lo mismo que estamos diciendo acá, la metodología de ayuda a manejar la balanza a la oficina de proyectos, lo convencional y lo nuevo, filosofía, píldorización. Eso entonces, como decíamos, lleva a la organización a evitar salto al vacío, que puede costar mucho dinero, en este gráfico representamos eso, mucha inversión en tecnología y seguramente si están trabajando en el ambiente de torre de Babel, esas inversiones pueden constituir tanto salvo al vacío, desafortunadamente lo dicen las estadísticas, unas más, otras menos, pero con cifras bastante desalentadoras. Bien. Vimos gestión equilibrada de recursos. Veamos entonces ya en términos generales cómo se pone en tránsito la metodología. Tenemos el estado actual de cualquier organización, podemos capturar toda la documentación que tenga relacionada con tecnología informática y con arquitecturas, las llevamos a la base de datos. Podemos depurarla, tenemos, la metodología tiene propuestas de cómo depurar la documentación, identificando todos sus interesados y demás. Las llevamos a la base de datos como está así cruda de la documentación y ya una fuente única de la documentación es la base de datos. La pildorizamos ya como vimos, interpretando qué es lo que aporta cada marco de trabajo de cada una de estas, de cada una de estas buenas prácticas, de estas mejores prácticas. El proceso se demuestra acá como un molino de mano, es decir, el proceso es elaborado, la arquitectura, la arquitectura es rigurosa, pero cada cosa que hagamos, cada pildora que identifiquemos acá se convierte en una semilla del lado de transformación digital o del lado de aplicaciones convencionales se puede convertir en una semilla con la cual nosotros podemos construir barcos de buenas prácticas para socializar los beneficios del adecuador. Bien, con esta pildorización entonces, como veíamos, entonces, hacemos gestión a las arquitecturas de manera rápida para transformación digital o de manera convencional con el PMBOK como banco de trabajo. Entonces, tengamos en cuenta el concepto semillero, cualquier cosa que hagamos puede servir a los demás si vamos construyendo los correspondientes bancos de mejores prácticas. Toda esa filosofía de puesta en práctica, veamos cómo es la conquista del apoyo directivo. De las personas que participan, que conocen la metodología, la entienden muy rápidamente y tenemos una escena de alguien, alguien piloso, está vendiendo a su jefe de inmediato una píldora, dos píldoras, tres píldoras. Esta escena puede ser muy frecuente porque es muy fácil venta por la curva de beneficio opuesto y por los resultados rápidos que vimos y que hemos visto. Esta escena puede ser muy frecuente. La gente va convenciendo acá y va creando inteligencia colectiva. El efecto dominó que se genera en el ambiente es exponencial. No es así todas las fichas iguales, un beneficio y esa generar beneficios más grandes. ¿Por qué? Porque todo está alimentando una inteligencia colectiva. Entonces, el efecto dominó es exponencial. Todo esto surge de conocer la metodología y de participar en sus talleres. La visión colibrí que hemos visto de que siempre se tiene la visión general y la visión particular de cada tema hace que nos quede muy fácil ser agentes permanentes del cambio. Si encontramos a alguien de otra área, jefe de otra área o compañero de otra área con cualquier comentario que hagamos respecto de nuestra actividad estamos ejerciendo, estamos creando inteligencia colectiva porque tenemos la visión integral, la visión general y la visión particular. Pues la recomendación es que se haga cuanto antes. Bien. Por eso entonces ya nosotros podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas sobre este resumen creo que nos queda ágil contemplar las preguntas y lo que no existe ahí pues de todas maneras estamos atentos a lo que ustedes quieran preguntar. Por favor damos a sus órdenes. Gracias Jorge. Entonces pues el micrófono está abierto para que quienes quieran levantar la mano y hacer sus preguntas directamente sin embargo voy leyendo por aquí nos escribe Marta Patricia de Patricia Rodríguez dice pregunta pregunta teniendo en cuenta que para implementar la arquitectura empresarial la gente que trabaja en la empresa es un recurso clave no han pensado en tener un capítulo especial en entrenamiento o cómo apoyar a la empresa con el manejo del cambio de sus colaboradores para hacer las implementaciones y que funcionen esto teniendo en cuenta que podemos tener el mejor sistema pero si la gente no está abierta a recibir este nuevo sistema se puede perder todo el esfuerzo de la implementación a ver si nosotros si vimos en el emblema de nuestra propuesta la verdad de la metodología esa verdad es que es imposible no entenderla esa verdad también es que la arquitectura es bien exigente y esa verdad también es que se necesita tener mentalidad de construcción de la inteligencia colectiva si no existen esas condiciones no sea desde nuestro punto de vista la gestión de arquitecturas empresariales tiene que existir la convicción de que si es una actividad muy exigente pero que entre todos la podemos construir tiene que haber una actitud total bueno Jorge nos dice Alfredo López buen día pregunta ¿qué marco de referencia recomendaría implementar en las pymes? bien en la en la en las frases más repetidas que tenemos nosotros de nuestra metodología dice acá aplicación inmediata la metodología de aplicación inmediata a la medida es decir aplica a organizaciones de todos los tamaños dosificada porque trabajamos a nivel píldora usamos el término píldorización entonces para pymes o para grandes empresas o para pequeñas empresas la metodología aplica aplica en la manera que la empresa consiguiera que lo debía hacer no es una camisa grande que se la pone como sea va tomando lo que necesite dosificada es una de las características entonces aplica a empresas de cualquier tamaño y de diferente internet y de diferente internet muy bien nos dice Erwin Andrés Niño ¿cómo podemos acceder a esta metodología? bueno nosotros dijimos cuando propusimos el plan de capacitación aquí en la conversación que está disponible a nivel individual de pronto los que les gusta el tema y quieren prepararse nosotros podemos atender ese requerimiento para evitarle el ciclo de capacitación o podemos si una empresa nos llama pues para grupos no mayores de 10 pues estamos disponibles o si alguna organización quiere hacer alianza con nosotros estamos disponibles nos interesa muchísimo como ya lo dijimos la academia también entonces pueden acceder de manera individual por intermedio de esas empresas o o si conformamos alianzas con organizaciones pues también estamos aplicación inmediata es decir estamos disponibles bueno nos dice Rafael vuelvas entiendo que esto es una metodología que ustedes enseñan ¿cuánto cuesta cómo se accede a las capacitaciones usa software libre o licenciado? entiendo doctora que si me hace la pregunta puedo hablar de costos me autoriza a hablar de costos sí cuénteles y deje su contacto para cualquier cosa claro listo doctora entonces en nuestro sitio web nosotros hablamos de tarifas estamos en promoción como dijimos no tenemos lista de clientes sino tenemos certificaciones de eventos internacionales de la calidad de nuestra propuesta usamos una metodología nueva una propuesta nueva entonces los costos son demasiado como dijimos en las curvas de costo-beneficio son los costos son demasiado bajos ahorita los tres cursos realmente lo que cuesta es el software las 27 horas nosotros las disfrutamos explicando la metodología lo que cuesta es el software tienen los tres módulos tienen un costo de 2.700.000 ahorita promocional de pronto dependiendo cómo reacciona esto de pronto pueden tener alguna curva de bastante nivel hacia arriba pero por ahora vale 2.700.000 pesos por persona se le da la licencia el software completo los 36 módulos y la puede tener en su computador licencia no transferible por supuesto y es el mismo software que tiene la organización la persona usa su software en su casa para estudiar y para ir proponiendo cosas y es el mismo software que tiene la organización ya con la inteligencia colectiva de toda la empresa entonces la forma de acceder ya dije cuánto cuesta 2.700.000 pesos por persona para grupos no mayor de 10 se puede acceder a nivel individual se puede acceder con alianza y en cuanto al software la la aplicación la base de datos del software está montada sobre SQL Server y funciona en la versión libre de SQL Server no hay que pagar el costo de la licencia de SQL Server y funciona en ambiente Microsoft con arquitectura cliente servidor en cuanto a la curva de costo beneficio es absolutamente sin precedentes 2.700.000 pesos es lo que puede costar un curso de introducción a alguno de los marcos de trabajo que se mantiene por la metodología de la suave introducción bueno alguna otra pregunta si alguien quiere abrir su micrófono quiere dejar el mensaje aquí la leemos Jorge si quiere deje su correo electrónico aquí en el chat si alguien está interesado y que lo contacten de todas maneras está la la voy a volver acá de todas maneras por aquí está la puedo hacer una pregunta buenas tardes buenas tardes adelante tienes el micrófono abierto dale gracias yo entré un poquito tarde por eso la pregunta puede que no tenga sentido pero para mí sí la voy a formular puede ampliar el concepto de inteligencia colectiva y cómo se refleja en el software por favor inteligencia colectiva dijimos entonces que es una representación de la realidad esa representación de la realidad está constituida por la identificación de los elementos de arquitecturas y por las relaciones entre ellos eso se maneja en una base de datos que hace parte del software el software la maneja entonces todos los usuarios del sistema tienen la misma la misma idea de la realidad de la organización porque todos están concentrando la misma base de datos gracias gracias Jorge bueno si hay alguna otra pregunta o el micrófono lo quieren hacer directamente podemos recibir un par de preguntas adicionales la grabación de la tenemos completa la del canal de youtube que comenzó tarde pero sin embargo mañana subimos la información pues la grabación completa para que cada uno pueda mirar y ponerse al día si está interesado luis acosta tiene la mano levantada adelante luis muy buenas tardes a todos si tengo una pregunta la capacitación pues tienen proyectado que esto se vuelva una certificación formal avalada o cuál es la visión que tienen de la de la metodología si mira esa pregunta es muy interesante nosotros dijimos que podemos atender requerimientos individuales aquí viene al home office con un amigo o algo pues le necesitamos la capacitación a nosotros nos interesaría que alguna agremiación profesional o académica haga alianza con nosotros para que de paso evalúe la propuesta ojalá nos pongan un jurado que nos evalúe y se comprometa esa organización con certificar con dar un certificado institucional a las personas que asisten y ya que abre Jorge el tema pues lo podemos revisar ustedes saben que así se hace temas de capacitación de forma permanente podemos revisar cómo es todo lo que se ofrece y de pronto generar una oportunidad interesante para que la gente pueda participar y asistir bajo la sombrilla de la asociación para nosotros doctora sería un un placer y un honor que la doctora autorice ya que nos evalúen y que hagan una alianza con nosotros para socializar los beneficios de la metodología que creemos que vale la pena la metodología lo cree el pigment también le prometo a todos los que están aquí que lo revisamos y a Jorge también me parece que es algo interesante y dentro de los servicios y las oportunidades que ofrece AXIS para la comunidad pues está este tipo de cosas que se benefician entre todos pues de de este tipo de actualizaciones y de oportunidades entonces lo revisamos y les contaremos nos dice por aquí Rodrigo Duque ya te damos la 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 mano la palabra Ricardo dame un segundo dice Rodrigo Duque excel ah bueno excelente trabajo felicitaciones y muchas gracias por la exposición muy bien adelante Ricardo sí buenas noches para todos quisiera preguntar eh existe alguna entidad eh que ya tenga implementado esta metodología y la se ha aplicado en el momento no actualmente no dijimos hace un momentito que nosotros no tenemos lista de clientes porque somos una eh nuestra propuesta nuestra solución es singular a nivel mundial a nivel mundial no tenemos eh comparaciones con ninguna otra propuesta es una propuesta nueva recientemente avalada como dijimos por la por el el evento académico de la FICMEC y por la convocatoria de Seúl avalada por ellos pero pues no tenemos todavía historia de clientes por eso les decíamos que estamos en etapa promocional y que sería bueno que se apurara bueno algo más por aquí por el chat Jorge pues muy interesante eh hablaremos eh muchas gracias a todos por su tiempo y por su participación igual pues pueden consultar la conferencia pueden repasarla les prometo que estudiaré el tema y si existe alguna oportunidad y alguna forma de de poder hacer algo desde luego que les estaremos eh comentando a todos ustedes especialmente a este grupo de personas que ha participado en esta charla y que están muy interesados en el tema muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos pues la próxima semana en nuestro en el encuentro que tendremos el día jueves muchas gracias y feliz tarde para todos gracias quiero decir que conozco a Jorge como miembro de ASIS y su tema profesional y educativo por muchos años ha sido muy cercano a la asociación y ha admirado que el equipo de trabajo de él con quien no sé si bueno ahora le preguntamos que tantas personas están en este equipo de lo que él acaba de presentar pero sé que se rodea de sus hijas sus hijas que son ingenieras de sistemas y que son profesionales exitosas y que seguramente están también con él en esto Jorge entonces ese pedazo siempre me ha gustado de él por el grupo familiar que tiene y que desarrolla toda esta parte académica detrás de esto que estás presentando qué equipo de trabajo existe Jorge pues vamos a a resumir la respuesta doctora en aquí con este gráfico están viendo la pantalla sí bueno entonces si están mis hijas como la doctora decía están de izquierda a derecha están Tania ingeniera de sistemas de la universidad nacional está el ingeniero Palomo Isaac Palomo ingeniero constructor asesor en la construcción del software sigo sigue Jorge está mi hija Patricia ingeniera de sistemas también está mi hija también también de la nacional también de la nacional está mi hija Nadia ella es médica internista y es gastroenteróloga y está con su esposo que también es médico y han colaborado al proyecto esto sirve de demostración de lo fácil que es el arquimédico que ellos siendo médicos bueno quienes cargaron al sistema los 9000 registros de arquimédico para que los médicos cargaron al arquimédico y está mi hija Ángela que es contadora y laboró por muchos años para una empresa por ahí petrolera muy importante y a la derecha está incluido y ella también o sea todas las hijas están incluidas en este proyecto ellas son colaboradoras de hecho están por aquí haciendo me barra excelente me encanta y sigue y el hijo ¿qué? y a la derecha está Sergio que es un sobrino que lleva vive en Seúl desde hace muchos años hizo su su máster allá en la Universidad de Seúl y hizo su PHD también con temas de alguna manera muy relacionados con la con el trabajo de la metodología nuestra entonces el PHD también está está relacionado con con el trabajo del proyecto crece mi admiración me encanta este trabajo familiar y pues imagínate toda cantidad de hijas profesionales y ingenieras de sistemas y otras profesiones y yernos trabajando en equipo me gusta mucho de verdad que sí muy interesante bueno alguna pregunta adicional que quieran hacer yo creo que hemos terminado entonces pues muchas gracias a Jorge a todo su grupo a ustedes por estar aquí con nosotros y desde así pues estamos súper atentos a todas las inquietudes que tengan Jorge deja tu tu correo por aquí que lo pidieron sí sí la grabación la vamos a tener en el canal de YouTube y y ahí lo van a poder consultar completamente pues todo lo que ha ocurrido el día de hoy y repito lo que prometí hablamos mañana Jorge y revisamos qué oportunidades podemos ofrecerle a todo este grupo bueno este es el correo de combate tenemos uno uno comercial pero este es el que más usamos por ahora jorge barrera yahoo.com perfecto muchas gracias por todo listo muchas gracias Jorge muchas gracias a todos y feliz noche que no sufran mucho con esta llovedera y este frío que está haciendo la foto ay sí abramos cámara los que están y quieran y nos tomamos la foto del recuerdo del día de hoy por favor todos están tímidos muy bien Luis si quieres Jorge deja de compartir y miramos a ver aquí qué tantos nos abren la cámara ahí y nos tomamos la foto del recuerdo muy bien Luis Fernando Ángela hola Camilo aquí hay a ver a ver quiénes más si ven que son muy tímidos muy tímidos para la foto no importa pues los que estamos nos la tomamos ¿sí o no? listo entonces nos tomamos aquí ay por aquí nos abrió Víctor Alexis muy bien Rafael eso muy bien aquí Víctor va manejando vaya sufriendo con este tráfico bogotano oye cómo así no estás en Bogotá porque aquí estamos en día de no carro ¿no? listo nos tomamos esta foto espérenme a ver espérenme a ver que ya está ahora todos mis asistentes no están entonces que me quede y que no la perdamos y que si nos salga bien sí ahí nos salió perfecto pues muchísimas gracias de verdad que creo que fue siempre es un espacio muy agradable de actualización y de buenos momentos para todos una feliz tarde que estén bien gracias doctor adiós no vimos la cara de las hijas no vimos las caras de las hijas la cara de las hijas de Jorge que deben de estar por ahí y no salieron ni para la foto ay y se nos fue Jorge no bueno hola Tania tienes el micrófono cerrado yo creo que yo conozco solo a Tania Patricia tal vez también buenas noches doctora hola ¿cómo estás? bueno muy bien feliz noche para todos saludos desde el Tom Lima dijo Víctor claro ay mira el gatito lo hermoso de Fernando por allá hasta que le brinca la cara claro siempre me visita gracias muchas gracias a todos gracias bueno a ustedes por estar siempre aquí con nosotros gracias estén bien adiós ok entonces cerremos canal de YouTube cierro grabación Manuel listo cierro de Instagram specially hasta la próxima entonces alerta